Gracias por continuar con nosotros, usted sabe que en Telediario estamos cerca de ti y recibimos el reporte de los vecinos de la colonia Parques de Guadalupe quienes han denunciado una fuga de aguas negras. Es en el cruce de las calles Azucena y Andrés Viesca. Esto ha generado un foco de insalubridad, malos olores, incomodidad para los vecinos de este sector y nuestro compañero Fabricio Gallegos acudió a este punto para entrevistarlos, atender este reporte y nos presenta a continuación todos los detalles. Y hasta adelante Fabricio, buenas tardes. ¿Qué tal Erick? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo el público de Telediario. Como bien lo señalas, pues sin duda esta situación la presentan desde la semana anterior, es decir, desde el jueves de la semana pasada, es que los habitantes de esta colonia están batallando precisamente con los malos olores, con toda esta contaminación que se genera a través de las descargas de aguas residuales que están brotando precisamente por los registros que se encuentran afuera de los domicilios y donde también incluso esta situación ya ha llegado adentro también de algunas casas o incluso de algunos patios donde pues está regresando todas las aguas negras. Esa situación que tiene preocupados a los habitantes y sobre todo también los tiene pues con estos malos olores y con la incomodidad que esto representa. Es por ello que piden pues a la Parastatal Aguirrenaje de Monterrey hacer lo propio para que puedan solucionar esa situación lo antes posible. Pero ¿qué te parece si escuchamos parte de la situación que han estado viviendo durante los últimos días y que tienen todavía hasta estos momentos a los habitantes de la colonia Parques de Guadalupe con esa situación? Empezó desde el jueves, empezaron al vecino de enfrente, le empezó a salir, empezó a brotar el agua por el drenaje y a mí me empezó a brotar el viernes. Pero era una, o sea, era bastante, sí es igual, pero como estaba la banqueta toda puesta se estaba metiendo para adentro. Entonces mi esposo tuvo que romperle, pero ahorita lo que sí es de que esta misma agua se está filtrando por debajo de la casa y se estaba, está saliendo por los pisos, se está brotando por el piso, más que nada por el piso de mi cocina. De hecho, si ni se puede ni lavar, ni hacer nada, realmente uno tiene que estar encerrado para aguantar el olor de afuera, para no soportarlo. Oye, también además son varias las cuadras que están en esta misma problemática. De hecho, sí, toda la avenida de las Torres, un charqueo, el kinder que está atrás de nosotros también está todo, ya suspendieron dos veces las clases por lo mismo el problema y sí, varias casas aquí vecinos están todos afectados con eso. Pues ahí escuchamos las palabras de las vecinas afectadas en este lugar, en este sector del municipio de Guadalupe. Esta fuga de precisamente esos vecinos son de la calle Azucena, sin embargo, también aquellos que viven sobre la avenida Las Torres, en este lugar, en este mismo sector de la colonia Parques de Guadalupe, pues tienen precisamente esta misma problemática. Y es por ello que, bueno, ya de acuerdo a lo que nos han comentado hace algunos minutos que platicamos con ellos, ya por ahí se encuentra una cuadrilla de aguernaje. Sin embargo, pues bueno, dicen, es que ya están aquí, pero esperemos que hoy mismo quede este problema resuelto, ya que tenemos desde la semana pasada y todavía pues continúan los males olores y además hay que esperar a que se sequen todo el agua y sobre todo también pues ver el recuento de los daños que les generaron esta situación con pues las fugas de aguas negras en este lugar. Son muchas familias afectadas en este punto de la colonia Parques de Guadalupe. Las imágenes hablan por sí solas. Es una problemática de insalubridad tremenda. Y veíamos también otras imágenes al interior de las casas en donde pusieron ya prácticamente unos bloques para poder entrar a su casa porque está inundada de aguas negras. Imagínese usted, eso no es calidad de vida. Ojalá, qué bueno que ya está personal de agua y drenaje en este punto, pero esperemos que quede hoy mismo. Vamos a dar seguimiento a este reporte. Gracias, Fabricio Gallegos. Muy buenas tardes.